hola qué tal muy buen día vamos este buenas tardes en esta ocasión vamos a modelar un edificio de seis niveles y mediante el programa SAP 2000 vamos a diseñar un edificio de estructura metálica y lo vamos a modelar aquí y lo vamos a revisar también aquí en el SAP 2000 lo vamos a diseñar y vamos a revisarlo también obviamente con sus desplazamientos horizontales verticales distorsiones y su diseño en acero si vamos a empezar a modelar el programa aquí abrimos el programa SAP 2000 vamos a seguir con el modelado muy bien vamos aquí archivo en file le voy a poner un nuevo modelo aquí en el nuevo modelo le voy a poner aquí las las este vamos a poner aquí las este las unidades de tonelada metro con esas voy a trabajar si así como está le voy a aplicar aquí donde dice grid only si me va a mostrar aquí para dibujar el número de mis grids si mis líneas para generar de este mi estructura entonces aquí me está diciendo número de líneas del grid en la dirección de x le voy a poner tres van a ser tres ejes en la dirección de x van a ser cuatro ejes en la dirección de y y aquí le voy a poner siete ejes en la dirección de z si siete grids me voy a me van a estar generando los grids si vamos a generar el espacio en la dirección de x para cada uno de mis ejes voy a tener en la dirección de x cuatro metros en la dirección de y seis metros y en la dirección de z tres metros y van a tener tres metros de altura respectiva a mis este mis entrepisos muy bien aquí que lo pongan las coordenadas de iniciales 0 0 0 0 le damos ok y ya me generó el grid si me generó el grid con mis ejes a b y c y los ejes 1 2 3 y 4 si en la dirección de x tenemos el eje a el eje b y el eje c si que están a cada cuatro metros lo vemos las las coordenadas de este punto de color rojo que está iluminando el programa de aquí de la figura del lado derecho me dice que está a 4 metros ahí tenemos en la parte inferior del lado derecho tenemos ahí las coordenadas de ese nodo si me paso al otro nodo va a tener en X8, Y0 y Z0 entonces tenemos aquí los ejes ortogonales en 0,0,0 el eje 2 va a estar en la dirección de Y a 6 metros el eje 3 a 12 metros y el eje 4 a 18 metros la altura de cada entrepiso va a ser de 3 metros ahí lo vemos Z igual a 3 también en la parte inferior del lado derecho estamos verificando las alturas de cada uno de los entrepisos tenemos 12, 15 y 18 muy bien, ahí están los grids en la parte del lado izquierdo, en la pantalla del lado izquierdo tenemos la vista en planta que nos está indicando esta vista en planta en la parte del lado derecho de la pantalla me indica ahí con un rectángulo de color azul cian me está indicando en qué planta estoy trabajando si ya se fijaron entonces si le pongo yo aquí en la flechita me va a indicar que estoy trabajando en la parte de hasta abajo de la planta baja si le pongo otra vez con la flechita me está indicando la pantalla que tengo del lado derecho que ese recuadro de color azul cian está trabajando, ahora está en la parte de la planta baja si le seguimos picando ahí viene para el primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto nivel quinto nivel así sucesivamente esta es la vista en planta ahorita estoy del lado de la pantalla del lado izquierdo vista en planta de la planta baja voy a irme aquí en primera instancia vamos a crear los materiales vamos a crear vámonos en orden voy a crear el material aquí donde dice definir el material voy a irme aquí donde dice definir materiales le damos un clic con el botón del lado izquierdo del ratón y aquí vamos a empezar a crear nuestros materiales el acero que voy a utilizar va a ser un acero A992 para edificaciones ya tenemos ahí un tipo de acero ese lo voy a modificar aquí en la pestaña donde dice modificar el material le doy un clic aquí donde dice nombre del material voy a quitarle eso y nada más le voy a llamar yo A992 me indica a las propiedades del material aquí el peso volumétrico del material recuerden que estamos en tonelada metro es de 7.83 3 el peso volumétrico del acero del acero estructural vamos a cambiar aquí las unidades y aquí en las unidades le voy a poner kilogramos centímetro ahora para cambiar el módulo de elasticidad de ese material que es para el acero de alta resistencia o bien el acero estructural es 2 millones 39 mil 2 millones 39 mil kilogramos ese es el módulo de elasticidad del acero estructural la relación de Poisson es de punto 3 el coeficiente de expansión térmica y luego viene el módulo de rigidez al cortante que va a depender del módulo de elasticidad que ya lo cambió automáticamente muy bien ahí está ya esa parte ahora aquí donde dice otras propiedades del material de acero el esfuerzo de efluencia es de 3.515 entonces lo dejamos como 3.515 kilogramos sobre centímetro cuadrado el esfuerzo de fractura es de 4.570 es el esfuerzo de fractura kilogramos sobre centímetro cuadrado aquí donde dice efectivo esfuerzo de efluencia se refiere a que ese material va a tener una sobre resistencia de 1.1 entonces tenemos que multiplicar para estos dos parámetros últimos tenemos que multiplicar el esfuerzo Fy de 3.515 por 1.1 ese valor de 1.1 es el valor de la sobre resistencia que va a tener ese material le vamos a dar igual y aquí tenemos 3.866.5 y aquí tenemos 3.866.88 entonces lo cambiamos a .5 de igual manera hacemos lo mismo con el F1 que es de 4.570 multiplicado por 1.1 y me arroja 5.027 y aquí tenemos 5.026.9478 lo modificamos y ahí está ya creado mi material del acero de A992 esto es para edificaciones vamos a darle ok ya cargamos el material ahora este material que está aquí es un material de concreto entonces vamos a modificarlo voy a crear una loza voy a crear una loza para el sistema de piso de 12 centímetros de espesor entonces voy a generar el material para esa loza va a ser un material de un F'C de 200 entonces le voy a poner aquí F'C de 200 de igual manera aquí me voy al peso volumétrico cambiamos las unidades que es 2.4 el peso volumétrico del concreto volvemos a cambiar las unidades en kilogramos sobre centímetro cuadrado para que metamos el módulo de elasticidad correspondiente al F'C de 200 va a ser un concreto tipo 2 ¿verdad? para esa loza la loza que va a tener 12 centímetros de espesor si va a ser una loza de concreto que vamos a colocar para cada entrepiso entonces el módulo de elasticidad viene siendo el F'C el raíz cuadrada del F'C multiplicado en este caso por 11.000 lo voy a multiplicar yo este valor de 11.000 va a depender del tipo de agregado que tengamos para generar ese material puede ser de 10.000 o puede ser 9.000 en mi caso lo voy a colocar de 11.000 y mi módulo de elasticidad que voy a utilizar es de 155.563 entonces aquí le ponemos 155.563 155.563.5 entonces le ponemos .5 la relación de Poisson del concreto es de .2 viene aquí el coeficiente de expansión térmica el módulo de rigidez al cortante que depende del módulo de elasticidad y la resistencia del F'C va a ser de 200 ahí está ya mi material de concreto le llamamos F'C de 200 vamos a ponerle ok muy bien ya generamos los materiales vamos a generar aquí ok vamos a definir también las propiedades entonces vamos a definir las propiedades con las que supuestamente va a estar diseñada mi estructura ahí me voy a Section Properties me voy a From Section aquí le voy a aplicar y donde dice importar nuevas propiedades de acero para esta edificación voy a generar puras elementos W o vigas IN aquí le voy a aplicar y me voy a ir a la pestañita del ISC 2014 para que con estas con este con este manual del 2014 me va a generar las propiedades solamente me va a generar las propiedades si entonces le vamos a poner aquí abrir aquí ya tenemos el acero a 992 y aquí voy a seleccionar las vigas que voy a utilizar para el diseño de mi estructura muy bien para las vigas secundarias voy a utilizar una sección de W de 10 por 19 o bien una de 10 por 22 o una de 10 por 17 verdad voy a generar un el este las vigas secundarias con este tipo de con este tipo de vigas si ahora voy a generar para las vigas este para las vigas principales que van conectadas a las columnas voy a generar unas vigas de 16 por 31 por 36 por 40 y por 45 si estoy este con el botón del control del tablero lo estoy haciendo sin soltarlo para que no vaya a desactivar las que tengo yo acá si entonces ahí están para mis vigas para las vigas principales voy a utilizar esta sección si ahora me voy a ir de igual manera para las columnas que voy a utilizar unas de W14 voy a cargar del 109 120 132 y 145 las voy a cargar si y si se fijan pues están seleccionadas también las otras vigas si con esas voy a diseñar yo mis columnas tenemos tenemos para las traves principales columnas y vigas secundarias entonces le voy a poner aquí ok si le damos otra vez ok y ya tenemos aquí ya definió los elementos frame que voy a utilizar para mi diseño ahí están ya si le voy a poner ok voy a definir otro tipo de sección que va a ser una sección de tipo área así que va a ser la losa de concreto que voy a tener ahí si en este caso vamos a utilizar el elemento shell para generar este la losa entonces vamos a ponerle aquí añadir una nueva sección si puede ser un elemento de una losa cero o una losa monolítica si vamos a ponerle aquí añadir una nueva sección aquí le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner losa de doscientos del f'c y aquí tiene que ser un elemento shell tink este primero que está aquí seleccionado tiene que ser si porque es un elemento pues muy delgado si es un elemento delgado ya si nosotros podemos diseñar verdad un elemento por ejemplo para una cimentación de un equipo vibratorio si pues entonces este pues esos peraltes de esa cimentación pues van a ser un poco grandes por ejemplo de 50 60 centímetros de peralte entonces si podemos utilizar el elemento shell tink si el elemento shell tink pero en este caso como es una losa y la losa va a tener aquí le vamos a poner 12 centímetros de espesor de la losa si entonces tenemos que usar el elemento shell tink muy bien escogemos el material que es el f'cd200 ahí está ya el elemento losa si de 12 centímetros de espesor muy bien ahora aquí le voy a picar donde dice modificar los parámetros de diseño del elemento shell le voy a picar aquí si y luego aquí le voy a picar a donde dice más ahí le voy a dar para que me genere el acero de refuerzo que va a llevar la losa entonces vamos a cargarlo aquí le vamos a poner un nuevo material y aquí donde dice acero le voy a cambiar donde dice acero para refuerzo acero para refuerzo en la losa que va a ser este el acero de refuerzo en la losa si y aquí le vamos a llamar así lo vamos a dejar no a stm a 615 grado 60 vamos a darle ok si y aquí le voy a poner seleccionando el que acabamos el nuevo material que acabamos de meter aquí le voy a poner aquí modificar el material si aquí estamos en tonelada metro aquí hay que cambiar el peso volumétrico que es de 7.833 cambiamos aquí las unidades aquí logramos por centímetro y aquí el módulo de elasticidad del material del acero de refuerzo el acero de refuerzo para concreto es de 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado ahí están mis 2 millones del módulo de elasticidad si de igual manera va a cambiar automáticamente el módulo de rigidez al cortante si tenemos el coeficiente de expansión térmica ahí recuerden que el módulo de rigidez al cortante está en función del módulo de elasticidad del material ahí está ya muy bien entonces el esfuerzo de fluencia de ese acero de refuerzo para la losa va a ser de 4200 y el F1 lo manejamos como 6000 verdad vamos a también vamos a hacer lo mismo ese ese material también va a tener el programa exige colocarle un factor de sobreresistencia al Fy y al F1 entonces el Fy de ese acero de refuerzo lo multiplicamos también por 1.1 que es un factor de sobreresistencia del material y aquí tenemos 4620 y aquí está marcando 4640 lo modificamos y listo también el F1 es de 6000 en este caso lo multiplicamos también por 1.1 y viene siendo 6600 entonces aquí tenemos 6600 ahí está ya mi material para el acero de refuerzo de la losa muy bien le damos ok aquí le damos ok si y le damos aquí también ok ahí está ya aquí le vamos a picar en esta flechita para agregar ese material para la losa si para el refuerzo de la losa aquí le voy a poner 2 layers que quiere decir el 2 layers que va a tener en las dos caras de la losa arriba y abajo y en ambas direcciones obviamente va a llevar un recubrimiento aquí le vamos a poner el recubrimiento de 2.5 centímetros 0.025 si recuerden que estamos trabajando en tonelada metro 0.025 si y ese es el recubrimiento que va a tener mi losa 2.5 centímetros tanto arriba como abajo en una y en la otra dirección ahí está ya vamos a ponerle ok ahí está ya y aquí le vamos a decir ok también verdad ahí está ya ya generó el área la sección de área si de la losa de 200 si le ponemos aquí modificar para verificar que esté correcto mis datos ahí está ya ya creamos la losa de un F' C de 200 muy bien vamos a guardar los cambios vamos a meterlo en una carpeta le vamos a llamar edificio metálico A edificio metálico A y obviamente tiene que ser .sdb que significa zap muy bien entonces vamos a colocar ahí el valor de guardamos aquí lo vamos a guardar edificio metálico A guardamos nuestros cambios si me voy a ir aquí ahora voy a empezar a modelarlo aquí con mis grillas que tengo verdad entonces me voy aquí a en esta pestaña en este icono que es el plano YZ ahí le voy a picar si estoy aquí trabajando en el plano en el eje C aquí me está indicando en el eje C en la pantalla del lado derecho con el valor el valor este del color azul cian me está indicando en qué eje estoy si le pico a la flechita de aquí arriba va a cambiar de eje ese en la pantalla del lado derecho me está indicando que ahora estamos trabajando en el eje A si le seguimos picando pues estamos trabajando ahora en el eje B y así sucesivamente vamos a trabajar ahorita en el eje A muy bien ahí me está indicando ya en la pantalla del lado derecho con el recuadro de color azul cian me está indicando que estoy trabajando en el eje A muy bien vamos a empezar a generar nuestras columnas aquí le vamos a picar donde dice dibujar elementos frame y voy a seleccionar para mis columnas en este caso voy a empezar con una de 14 por 109 así como está nada más sin picarle a lo demás voy a empezar a crear mis columnas ahí vienen mis columnas de punto a punto con el botón del lado izquierdo del ratón vamos a ir asignando esas columnas a cada punto terminamos le damos un enter y continuamos en esta parte seguimos generando la columna le damos enter y seguimos generando la columna ahorita estoy suponiendo que estas columnas van a ser de 14 por 109 es una doble de 14 por 109 ahora las traves principales que van a ir unidas a las columnas aquí le picamos en la flechita voy a meter unas de 16 por 40 planta baja primero y segundo nivel de igual manera de punto a punto seleccionamos vamos generando nuestras traves principales hasta el segundo nivel y del tercer nivel en adelante vamos a meter unas de 16 por 31 16 por 31 ahí está le damos enter y seguimos con el modelaje cerramos aquí guardamos nuestros cambios le voy a decir aquí al programa me voy a ir aquí a donde dice opciones del display ahí le pico le voy a decir que me muestre que tipo de sección estoy utilizando le voy a poner ok y ahí están las vigas que estoy utilizando vamos a ponerle aquí en opción dimensiones de tolerancias y le ponemos aquí en vez de 3 le ponemos 6 para que se vea un poquito más grande el nombre de cada una de las secciones muy bien seleccionamos control botón izquierdo del ratón seleccionamos donde van a ir los apoyos me voy aquí a asignar asignar un tipo de apoyo restricciones que sea empotrado en la base aquí lo voy a empotrar en la base muy bien ahí ya está empotrado mi marco este marco así como está lo voy a seleccionar hago una ventana grande con el cursor del ratón del lado con el botón del lado izquierdo del ratón selecciono y voy a replicarlo voy a hacer una réplica en el eje A en el eje B y en el eje C voy a colocar lo mismo entonces tengo que hacer un arreglo en la dirección de X si tengo que hacer dos arreglos en la dirección de X a cada cuatro metros si porque nuestros ejes tienen cuatro metros entre sí muy bien me voy aquí a donde dice editar replicar y aquí en replicar en donde dice la parte lineal le voy a colocar en la dirección de X a cada cuatro metros incrementos a cada cuatro metros número de arreglos dos si entonces le voy a dar ok ya me generó en los otros ejes los marcos que tengo yo ahí me voy a ir ahora aquí al plano XZ aquí me está diciendo que el plano XZ ahora estoy trabajando en el eje cuatro si en la pantalla del lado derecho si se fijan el recuadro de color azul cian está sobre el eje cuatro si se le picamos aquí con la flechita ahora se encuentra en el eje uno en el eje dos en el eje tres y en el eje cuatro si voy a irme al eje uno ahí voy a estar trabajando entonces eso quiere decir que en la pantalla del lado izquierdo estoy trabajando con el en el eje uno si aquí en el eje uno vamos a también a dibujar en un elemento frame para las vigas de la planta baja hasta el tercer nivel voy a meter unas de dieciséis por cuarenta si entonces empezamos a seguir modelando de punto a punto ahí le damos enter y seguimos hasta ahí nada más recuerden que nada más era hasta planta baja primero y segundo nivel entonces me regreso seleccionamos aquí para seleccionar los elementos y ese lo voy a quitar si volvemos a dibujar y ahora voy a dibujar una de dieciséis por treinta y uno entonces vamos de aquí a aquí de aquí a aquí le damos enter y seguimos modelando nuestra estructura muy bien le damos eh guardar ahí ya tenemos ya nosotros tenemos este ese marco ya lo acabamos de terminar de modelar ahora voy a seleccionar con el botón del lado izquierdo del ratón seleccionamos todas las vigas que acabamos de generar y voy a copiarlas o voy a hacer una réplica en el eje 2 en el eje 3 y en el eje 4 que están a cada 6 metros entre cada uno de ellos entonces van a ser uno dos tres arreglos a cada 6 metros vamos a ponerle aquí editar replicar aquí le ponemos cero ahora la dirección de y va a ser va a ser 6 metros y ahora van a ser uno dos tres tres réplicas si y le vamos a poner ok ahí está ya si ahí ya está generando eh ya generamos los marcos en una y en otra dirección me voy a ir aquí a la a este ícono que es para ver la vista en planta si aquí me está diciendo que la vista en planta estábamos trabajando en la planta baja si de la vista en planta si se fijan en la en la pantalla del lado derecho aparece ese rectángulo color cyan que está en la planta baja si le picamos aquí va a aparecer en el segundo nivel si le seguimos picando pues va a aparecer a donde vayamos a estar trabajando si para generar la losa entonces estamos trabajando ahorita en la planta baja como se ve en la pantalla del lado derecho si el rectángulo de color azul cyan estamos trabajando en la planta baja muy bien voy a seguir dibujando las vigas secundarias ahora voy a tomar este ícono que se llama quick draw para dibujar vigas secundarias eso quiere decir si le picamos aquí vamos a escoger la viga secundaria que va a ser una de 10 por 19 ahí está mi viga secundaria de 10 por 19 si se fijan como va a ser una viga secundaria que va a ir conectada a las traves principales entonces tiene que estar relajado el momento en los extremos de esa viga para que el momento en los extremos me dé un momento nulo y el momento máximo sea el centro por eso aquí tenemos que relajar esa viga y lo hacemos con este con este criterio que ahorita utilizamos que viene siendo aquí este ícono seleccionamos la viga para la viga secundaria y automáticamente ese ese ícono está relajando ya la viga y en los extremos está colocando un un apoyo pin que es un elemento que está simplemente apoyado entonces voy a picarle me dice aquí cuántas vigas vas a meter en la dirección de Y en la dirección de Y voy a meter una viga solamente una viga solamente entonces aquí le voy a poner yo picamos picamos ahí entre cada uno de los de los tableros ahí está si yo aquí le digo que meta dos vigas y aquí si le pico y le digo que en la dirección de X meta dos vigas pues va a meter dos vigas en la dirección de X ok muy bien vamos a regresarnos con aquí con con esta flechita que está aquí nos regresamos y de igual manera volvemos a cargar la viga secundaria en la dirección de Y una viga ahí metida recuerden que entre entre tableros tenemos cuatro metros o sea dos metros está perfecto que esté ahí una viga una viga secundaria verdad bueno esto ya va a ser según también el criterio del ingeniero no pudimos haber metido dos vigas secundarias en ese en ese en cada uno de los tableros voy a seleccionar con el botón del lado izquierdo del ratón seleccionamos ahí está seleccionada y voy a hacer y voy a hacer una réplica uno dos tres cuatro cinco réplicas a cada tres metros porque a cada tres metros tenemos nuestros entrepisos entonces me voy aquí a editar hacemos una réplica en la dirección de Z a cada tres metros y van a ser cinco arreglos ahí están uno dos tres cuatro cinco a cada tres metros le damos ok y si se fijan aquí en el edificio en la pantalla del lado derecho ya metió ahí las vigas secundarias muy bien muy bien pues ahora vamos a meter la losa vamos a meter la losa que tenemos ahí la losa que generamos en el elemento área para eso me voy aquí al icono de dibujar secciones de área rectangular secciones de área rectangular aquí le voy a picar y automáticamente pues la que vamos a seleccionar pues es la de la de la losa de doscientos del F'C y de punto a punto vamos a generar los tableros de aquí a este punto de aquí a este otro a este otro y así nos vamos sucesivamente ahí está ya terminamos aquí le voy a dar un clic en la con el botón del lado izquierdo del botón del lado izquierdo del ratón en la pantalla del lado derecho me voy aquí donde dice opciones del display y le voy a decir que marque el objeto que lo llene que llene el objeto para ver dónde está la losa y que marque también en la losa los ejes locales de cada uno de esos elementos losa o de esos elementos shell ahí está ya si se fijan aquí viene ya el vamos a darle aquí en las propiedades del zoom me voy a acercar aquí con una ventanita y ahí me está generando la losa y me está generando también los ejes de cada los ejes ortogonales de locales de cada uno de estas losas de cada una de estas losas me está generando aquí los ejes los ejes locales correspondientes muy bien y aquí de igual manera le voy a picar con el botón del lado izquierdo del ratón en la pantalla del lado izquierdo me voy aquí a las opciones del display y le voy a decir que también llene esos elementos que los llene los elementos que acabo de generar seleccionamos verdad seleccionamos todos estos tableros y voy a hacer una réplica voy a hacer una dos tres cuatro cinco cinco réplicas a cada tres metros entonces en la dirección de z a cada tres metros voy a hacer una réplica voy a hacer cinco réplicas a cada tres metros ya está ya lo generó ya generó la losa muy bien si se fijan si le picamos con el con el este con el botón del lado izquierdo del ratón a una viga botón derecho del ratón perdón a las vigas a las vigas secundarias si se fijan aquí en este tablero donde tenemos asignación este aquí verificar las propiedades y de esa de esa trabe secundaria me está diciendo aquí que lo está relajando al inicio y lo está relajando al final aquí ya viene el relajamiento al inicio y al final de la barra ¿por qué? porque ese elemento va a estar simplemente apoyado en los extremos para que el momento máximo sea el centro y la conexión para este elemento sea una conexión acortante solamente ok le damos aquí ok y guardamos nuestros cambios muy bien vamos a generar los diafragmas ya ven que dice que el reglamento marca que para un diafragma debe de cumplir con ciertas características entonces para la losa cero y la losa monolítica nos marca el reglamento que son elementos tipo diafragma entonces vamos a generar un diafragma donde dice aquí definimos vamos a definir John constraints ¿si? en la junta vamos a generar los diafragmas entonces va a ser un diafragma tipo diafragma ¿si? vamos a ponerle añadir el diafragma aquí el programa le asigna automáticamente el nombre de ese diafragma tiene que estar en la dirección global de z ¿si? global de z añadimos le ponemos ok volvemos a añadir otro diafragma ya que son uno dos tres cuatro cinco seis diafragmas entonces vamos a generar seis diafragmas le añadimos ya el programa le asigna el número que lleva consecutivo en la dirección de z global añadimos otro añadimos el cuarto añadimos el cinco y cargamos el sexto ¿si? ya generé mis diafragmas rígidos le ponemos ok muy bien ahí está guardamos nuestros cambios ahora lo que voy a hacer es empezar a generar las cargas las cargas principales ¿si? me voy aquí a definir y en definir vamos a empezar con los patrones de carga ahí nos sale esta tablita y aquí vamos a empezar a generar las cargas primarias ¿si? vamos a generar una carga que se llame peso propio que va a ser una carga de tipo muerta ¿si? y aquí tiene que estar activado el número uno el valor de la unidad tiene que estar para el peso propio siempre tiene que ser aquí uno para que cargue el peso propio de toda la estructura añadimos aquí ¿si? y luego viene una carga carga muerta que también es una tipo de carga muerta pero aquí ya le vamos a poner cero para todas las demás cargas primarias aquí va a ser cero porque si no si le ponemos uno va a estar duplicando el peso propio de la estructura entonces para todas las demás cargas principales tenemos que colocar aquí un cerito añadimos también es un tipo de carga muerta ahí está ¿si? aquí esta carga me está me está dobleteando la carga muerta ¿ya se fijaron? aquí voy a quitar esta del peso propio la voy a poner aquí borrar y esta la voy a modificar y aquí le voy a poner peso propio ¿si? peso propio tipo de carga muerta y que el lunes el activando el número uno vamos a activar el peso propio aquí le voy a poner modificar patrón de carga ya lo modificó ahora si vamos a continuar entonces tenemos carga muerta carga viva máxima que va a ser un tipo de carga viva también le dejamos el cero aquí añadimos el patrón de carga ahora viene siendo carga viva accidental o carga viva reducida aquí le ponemos more tipo de carga viva reducida y le ponemos el cero aquí le ponemos añadir si tenemos peso propio con el valor de aquí de la unidad activado el peso propio carga muerta carga viva máxima carga viva accidental vamos a cargar el sismo en el sap el sap 2000 podemos realizar análisis estáticos y análisis dinámicos en una sola corrida entonces vamos a meter los dos primero voy a generar el estático para eso se le va a llamar el sismo estático sismo en x y sismo en y entonces va a ser un tipo tipo de carga quake de igual manera aquí el cero y aquí donde dice patrón de carga autolateral le vamos a decir aquí que use los coeficientes que use coeficientes y le ponemos añadir patrón de carga hacemos lo mismo en la dirección de y quake cero y también tiene que ser usar coeficiente de carga lateral ya lo añadió en esta parte en el sismo en x donde dice usar coeficiente le vamos a poner aquí en esta pestaña que dice modificar patrones de carga lateral aquí ya me están exigiendo me está exigiendo el valor de la aceleración con el que se va a diseñar entonces yo voy a diseñar ese edificio con un espectro ya de diseño modificado con un espectro de diseño obviamente ya modificado con una aceleración en la meseta del espectro para el análisis estático de punto 302 entonces ese le voy a meter aquí donde dice coeficiente c para cortante en la base tiene que ser de punto 302 es el parámetro del diseño en la meseta del espectro para el espectro de diseño ya modificado estamos en la dirección de x y aquí me dice que va a utilizar para todos los diafragmas una excentricidad de punto 05 más sin embargo el reglamento por ahí marca que en la parte del cálculo de la excentricidad accidental lo maneja con esta expresión donde el valor de Bain ese valor de Bain es la dimensión de la planta que es perpendicular al análisis a la dirección del sismo muy bien entonces me marca el reglamento esa expresión que es punto 05 más punto 05 que multiplica a i menos 1 y esta parte va a estar dividida entre el valor de n menos 1 entonces así tiene que la expresión así está muy bien entonces donde va a ser el valor de n el valor de n va a ser el número total de niveles que tengamos en nuestra estructura y el valor de i pues es el valor de cada entrepiso para la planta baja sería 1 para el primer nivel sería 2 para el segundo nivel sería 3 para el segundo para el tercer nivel sería 4 para el cuarto nivel sería 5 y para el quinto nivel sería 6 muy bien muy bien pues metemos la expresión aquí en el excel que viene siendo .05 más .05 que multiplica a i menos 1 dividido ese valor entre el valor de n menos 1 si ahí está donde n en este caso va a ser siempre va a ser una constante y el valor de i va a ser variable le vamos a dar enter y aquí ya me marca la excentricidad accidental si yo lo bajo la excentricidad accidental para cada uno de los niveles y esto es lo que marca el reglamento del 2017 en las normas técnicas ¿no? cómo calcular la excentricidad accidental muy bien antes teníamos en el reglamento del 2004 manejaba una excentricidad para todos los niveles igual a .1 por ahí no sé si se acuerden ¿verdad? pero manejaba para todos los niveles .1 y entonces ahorita ya la excentricidad accidental se calcula como ahorita lo realizamos nosotros entonces para el primer para la planta baja va a tener una excentricidad de .05 ¿si? de .05 entonces vámonos al SAP y aquí en SAP donde dice override diafragma excentricidad le vamos a picar y ahí me está diciendo bueno entonces dame dame tú las excentricidades el porcentaje de la excentricidad accidental que vas a utilizar para cada diafragma entonces aquí viene que es este .05 para el primero añadimos para el segundo es .06 para el que le sigue .07 para el que le sigue .08 .09 y .10 entonces vámonos con el diafragma número 2 que tome una excentricidad de .06 para el diafragma número 3 que tome una excentricidad de .07 para el diafragma número 4 que tome una excentricidad de .08 para el diafragma número 5 que tome una excentricidad de .09 y para el último nivel que tome una excentricidad de .1 o sea del 10% muy bien le damos ok más bien le damos añadir para el último es diafragma 1 2 3 4 5 y 6 le damos ok muy bien aquí le ponemos donde dice usar la especificación que haga el análisis de 0 hasta 18 y le ponemos ok y voy a hacer lo mismo con el sismo en la otra dirección para calcular el sismo estático de igual manera le voy a poner modificar los patrones de carga lateral el valor de de c es de .302 si coeficiente del cortante en la base cortante basal verdad en la dirección de y y hago lo mismo aquí le ponemos de 0 a 18 override y calculamos de igual manera la excentricidad accidental para el diafragma 1 para el diafragma 2 va a ser .06 para el diafragma 3 va a ser .07 para el diafragma 4 va a ser .08 para el diafragma 5 va a ser .09 y para el diafragma 6 va a ser .1 ahí está ya verificamos le damos ok verificamos que sea en la dirección de y le damos ok ahí ya tengo yo con ese valor de la aceleración del espectro ya modificado para diseño así es como se tiene que cargar el sismo estático ahora para el sismo dinámico vamos a ponerle aquí sxd que da d significa dinámico pero ya no va a ser quake aquí lo vamos a cargar con vamos a ponerle tipo de parámetro y le vamos a poner otro si aquí tiene que tener cero y le añadimos el patrón la nueva carga ahora sismo en la otra dirección de igual manera tipo otro le ponemos un cerito aquí y añadimos ahí ya vienen nuestras cargas principales peso propio carga muerta carga viva máxima carga viva accidental o carga viva reducida sismo en una dirección sismo en otra dirección a ver vamos a picarle aquí en modificar para ver si está bien ese en la dirección de y muy bien sismo dinámico que es tipo otro y sismo en y dinámico que es otro esos son nuestros cargas principales si vamos a ponerle ok si ahí está guardamos nuestros cambios si y ahora vamos a definir de igual manera vamos a definir aquí en los casos de carga le vamos a poner aquí casos de carga si esta carga muerta ya me la está duplicando con esta si entonces voy a quitar esta carga muerta si aquí la está la está duplicando con el peso propio entonces aquí le voy a poner de ley casos de carga que la que quite ese cargo de carga ese caso de carga que lo anule si y aquí tenemos el peso propio la carga muerta la carga viva máxima carga viva accidental sismo en x estático y sismo dinámico en ambas direcciones y el modal me va a servir para hacer el análisis dinámico si aquí en esta parte si en esta parte hay que meter aquí donde dice sismo en xd en los casos de carga se pone modificar aquí si y aquí se tiene que generar con respecto a un espectro de respuesta si pero primero tengo que cargar el espectro antes de antes de hacer aquí la modificación si entonces aquí le vamos a poner cancelar si ya modificamos aquí la carga que estaba sobrando por ahí si le damos ok aquí si voy a verificar los patrones de carga ahí está peso propio carga muerta carga viva máxima carga viva accidental y ahí está ya si ahora voy a definir el espectro el espectro yo ya lo había realizado si yo ya lo realicé por ahí ya tenemos el espectro si donde viene el espectro que viene aquí si al generar el espectro como ya lo comentamos por ahí en unos videos en los videos de cómo se genera el espectro con las normas técnicas complementarias 2017-2020 y con el manual de diseño de obras civiles de la comisión federal generamos el espectro este ya es mi espectro si se fijan aquí en la meseta está trabajando con punto 302 este espectro ya de diseño modificado ese valor fue el que le metimos ahorita donde usamos los coeficientes para calcular el análisis estático de sismo en ambas direcciones bueno este va a ser mi espectro ese es mi espectro que voy a utilizar yo ya lo guardé aquí con extensión txtc guarda si y me voy a donde dice definir el tipo de función de un espectro de respuesta si entonces aquí vamos a definir vamos a ponerle aquí añadir una nueva función y aquí le voy a poner espectro ESP de espectro mi espectro ya está este ahí diseñado con un amortiguamiento como es acero con un amortiguamiento del 3% entonces ya no tengo que modificar aquí nada si como es acero el amortiguamiento del acero es el 3% y si fuera de concreto sería del 5% habría que si estamos diseñando con las normas técnicas sería lo que les estoy platicando pero en otros videos ya hemos visto que en la comisión federal de electricidad el manual de obras civiles del 2015 maneja ahí unos amortiguamientos que van a depender del tipo de estructuración de la edificación entonces hay que tener cuidado ahí se los comenté por ahí en un video de cómo se generan los espectros ahí viene ese comentario entonces aquí este vamos a generar el espectro aquí vamos a cancelarlo aquí me equivoqué aquí no es aquí le tengo que picar en la flechita y le tengo que buscar el que dice desde archivo from file y aquí vamos a generar el espectro aquí si le voy a poner añadir una nueva función y ahora si aquí le voy a poner espectro ESP va a ser este un espectro que va a estar evaluando el periodo que es el tiempo verdad aquí le vamos a colocar la unidad para que genere para que genere el espectro en esta ventanita si y aquí lo voy a buscar vamos a buscar en donde está ese espectro yo lo tengo aquí en mis documentos si en la parte vamos a ponerle aquí datos de que me muestre los textos con extensión TXT y voy a buscar ahora el espectro de diseño que viene siendo ese que tengo ahí si le voy a poner aquí abrir y le voy a picar aquí donde dice display graph y ya me generó automáticamente el espectro este es el espectro de diseño ya modificado si si se fijan en la meseta me está dando el valor de .302 en esta zona me indica que la meseta es de .302 si vamos a darle aquí donde dice convert to user definite aquí le damos un clic y en esta parte ya me está mostrando el espectro también si me está mostrando ya el espectro entonces aquí ya viene mi tiempo y vienen las aceleraciones correspondientes a cada tiempo si ahí está el valor de TA el valor de TB verdad que viene siendo el valor de TA y TB en la meseta del espectro y le damos ok si ya con esto está graficando va a tomar ya en cuenta ese espectro que acabamos de meter y le ponemos ok ahí está muy bien seguimos guardando nuestros cambios y ahora vamos a definir aquí en los casos de carga vamos a definir aquí para el dinámico en X en la dirección de X para hacer el análisis dinámico aquí vamos a picarle aquí donde dice modificar los casos de carga y aquí le voy a picar donde dice espectro de respuesta ahí ya me va a generar el espectro de respuesta lo va a jalar de donde ya lo metimos ahorita si y va a ser ahorita puede ser que haga el análisis nosotros tenemos que ver qué tipo de análisis nos conviene si el SRSS o el CQC3 entonces este esto pues obviamente habría que verificarlo cómo se genera un dinámico modal o un dinámico modal espectral teóricamente verdad para verificar si es este la combinación SRSS o el CQC que tenemos acá entonces para generar aquí el dinámico jalamos donde dice espectro de respuesta esto lo dejamos así como está lo dejamos igual aquí verificamos que sea modal el tipo de carga pues obviamente es aceleración aceleración contra tiempo se queda activado y aquí vamos a generar en la dirección de X es para U1 espectro pero ahora el factor de escala va a ser el de la gravedad 9.81 y le vamos a poner añadir aquí no puedo aquí en este puedo yo modificar el tipo de amortiguamiento pero ese espectro ya está modificado con un amortiguamiento del 3 o el 5% si entonces ya ahí ya no se le mueve nada así como está ya en la dirección de X así ya va a calcular el sismo dinámico vamos a ponerle ok y hago lo mismo con el sismo dinámico en la otra dirección modificar carga lateral espectro de respuesta y aquí le vamos a cargar la dirección en la dirección de Y que sea el espectro y también que sea con un factor de escala de 9.81 añadimos ahí está ya así como está se queda y le damos ok si vamos a verificarlo vamos a darle un click ahí dice U2 ok y ahí está si ahí está entonces ahí en los casos de carga tenemos que ponernos vivos para ver qué tipo de carga va a hacer con qué tipo de carga va a hacer los análisis del programa si le damos a que ya tenemos nuestros parámetros de nuestros parámetros de casos de carga verdad muy bien ahora vamos a cargar de igual manera en donde dice define vamos a cargar las combinaciones de carga si vamos a generar nuestras combinaciones de carga para límites de servicio para diseño de cimentaciones y para diseño de para diseño de acero si pero eso lo vamos a verificar en el próximo tutorial si vamos a cargar las combinaciones para revisar límites de servicio diseño de cimentación que son las mismas y el diseño de para el diseño de acero si pero lo vamos a hacer en el próximo tutorial que tengan un excelente día pónganse a estudiar amigos de acero